A quedarse en casa a escuchar Radio Panorama porque se viene, como todos los lunes, miércoles y viernes, las clases belgranianas con el profesor Clemente Dirulo. Profesor, lo saludamos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Walser. Buenas tardes, Rita. Un placer escucharlo, profe. Gracias, muy amable. Bueno, seguimos entonces con las clases belgranianas, ¿le parece? Como no. Muy bien, señor. Hoy vamos a hacer un poco de historia universal, historia americana, y, por supuesto, historia argentina. Bien, señor. Aunque el tema en sí es Manuel Belgrano y Jorge Washington. Bueno, Plutarco fue un historiador griego, escritor, ensayista, que se hizo famoso por su obra Vidas Paralelas, donde, como método, aplica la comparación entre gobernantes griegos y romanos contemporáneos, tratando de explicar las debilidades y fortalezas de esas personalidades que reflexan su gestión como gobernantes. Bien. Entonces, que hoy vamos a hacer un poco de Plutarco, de un Plutarco santiagueño, para tratar las vidas de Manuel Belgrano en relación con la de George Washington. Bien, señor. Aclaremos primero que George Washington fue, o es considerado, el padre fundador de la patria, porque, como jefe militar del ejército patriota, consiguió la independencia de las colonias de Estados Unidos. Bien. También fue su primer presidente, constitucional, reelegido, y cuando el pueblo le ofrece una tercera presidencia, él la rechaza. Manuel Belgrano era gran admirador de George Washington. Vale aclarar que nunca se conocieron personalmente. Sin embargo, ambos fueron protagonistas de un enorme gesto de nobleza patriótica, cada uno en su contexto territorial e histórico temporal. Ya por lo menos hemos sacado la primera conclusión. Sí, señor. Ambos son fundadores de la patria. Claro. Bien. En 1796, como te contaba, Washington finaliza su segunda presidencia y le ofrecen continuar, lo que se presente a la selección. Pero él, muy tranquilo, muy sereno, decide retirarse a la vida privada porque considera que se ha cumplido su ciclo y jamás no puede darle a la patria. Este anuncio repercutió mucho en la opinión pública y fue publicado en la prensa norteamericana bajo el título de oración de despedida. Y es considerada como una formidable pieza oratoria a favor de la libertad y la democracia republicana. Vamos encontrando ya otra línea de paralelismo cuando decimos libertad y democracia republicana. En 1805, 1805, y según palabras del propio Belgrano, esta declaración de despedida de Washington llega a sus manos, toma conocimiento de ellas a través de David DeForest, que era un diplomático norteamericano. Y a partir de ese momento y después de su lectura, se convirtió en el libro de cabecera de nuestro próstata. Tanto es así, con tanta pasión, concordó con el pensamiento de Washington que inmediatamente se puso en el trabajo de traducirlo al castellano. ¿Para qué? Para que las sabias enseñanzas que él había leído, había encontrado en ese texto, debían servir para que mis conciudadanos, dice Belgrano, se apoderen de las verdaderas ideas que deben abrigar si aman la patria y desean su prosperidad sobre bases sólidas y permanentes. Ahora bien, la vida de Belgrano es apasionante, ¿no? Porque todo hecho no fue fácil de concretar, tuvo varias vueltas. Y con este trabajo, que podemos decir intelectual, pero que es, lo va haciendo simultáneamente a sus obligaciones como militar. Por eso decimos que Belgrano no descansó trabajando en favor de la patria. Y cuando no lo hacía con las armas, lo hacía con las ideas, lo hacía con los escritos. Entonces, la traducción de la despedida de Washington tiene dos momentos. El primero, en 1811, cuando Belgrano ya está prácticamente terminando la traducción, pero la derrota de Tacuarí la obliga a quemarla, le obliga a quemarla, junto a otros papeles. Y te aclaro lo de otros papeles, porque manifiestan un signo de grandeza también, de honorabilidad del general Manuel Belgrano. ¿Qué eran esos otros papeles? Eran cartas de vecinos paraguayos que habían manifestado su adhesión a la causa de la revolución. Y conociendo el peligro que significaba para la vida de esos hombres, si caían esas cartas en manos de los paraguayos, Belgrano quema todo testimonio. O sea que entonces tenemos, primer intento en 1811, que no se puede terminar por la derrota de Tacuarí. El segundo episodio tuvo lugar en 1813, cuando poco antes de la batalla de Salta, insisto, está preparándose para la batalla más importante de su carrera militar. Pero él en su tienda de campaña, y a la luz de las velas, y los faroles, y sin importar las horas, insiste en completar la traducción de esta obra que consideraba imprescindible. Esta vez lo hace, ayudado por el doctor Joseph Rea, que acuerdas que era el que lo acompaña hasta el último momento. El médico personal sería. Exacto, bueno, entonces, acompañado por él y ayudado por él, terminan la segunda traducción. E inmediatamente la envía al gobierno de Buenos Aires para su impresión y distribución a los pueblos. También. Entonces, así nace, bajo el título de Despedida de Washington al Pueblo de los Estados Unidos, esta obra, que es una obra chiquita, no tiene más de 20 páginas, y en esta primera edición lleva el prólogo del propio Manuel Belgrano, y fue escrita en el pueblo de Salteño de Alurralde, el 8 de febrero de 1813. Repito, 8 de febrero de 1813. 12 días antes de... De la batalla de Salta. Bueno, el prólogo de Belgrano finaliza con estas palabras. Suplico solo al gobierno, a mis conciudadanos, y a cuantos piensen en la felicidad de América, que no separen de su bolsillo este librito, que lo lean, lo estudien, lo mediten, y se propongan imitar a ese grande hombre para que se logre el fin que aspiramos de constituirnos en nación libre e independiente. Si Belgrano, con su visión de estadista, tenía tan alto valor de este escrito, hoy nosotros tenemos que seguir viendo y considerando a ese texto una de lectura imprescindible, porque sirve para el momento presente, cual, y también para futuros. Es fácil de conseguir, si te tienes preocupación por leerlo, lo consigues en internet. Bien. De ese texto me ha parecido muy interesante separar este fragmento. Es riquísimo. Hay que leerlo entero, porque no tiene, digamos, una línea que no sirva, que no enseñe, que no sea sabia. Bueno, el fragmento dice así. Por supuesto, recuerden que estamos hablando a la despedida de Washington a su pueblo. Bien. No nos equivocamos y pensamos que está dirigido al pueblo argentino. A nuestro pueblo argentino. Es para el norteamericano. Y dice así, está tan íntimamente unido a vuestros corazones el amor de la libertad, que no creo necesario recomendaroslo, ni para que os afirméis, ni os confirméis más con él. También es apreciable en el día la unidad de gobierno que constituye una nación. Y a la verdad, justamente la apreciáis, pues es la columna principal del edificio de vuestra verdadera independencia. ¿Se marcamos? Sí, por favor. Dice Washington, dice, bueno, amor a la libertad no les voy a exigir porque ustedes ya la tienen de sobra. Claro. La unidad del gobierno y el deseo de que ese gobierno actúe con la bandera de la verdad. Pues esta verdad es la columna principal del edificio, dice, de vuestra verdadera independencia. Más adelante, dice, siendo este el punto de vuestro baluarte político contra el cual se han de dirigir las baterías de los enemigos interiores y exteriores. Es decir, estén atentos, defiendan estos verdaderos principios porque siempre van a encontrar enemigos. Claro. Adentro y afuera. Adentro y afuera. Claro. Velando en su conservación con celo eficaz y esta otra parte. Mirando y rechazando con indignación cualquier tentativa que se hiciera para separar una parte del país de las demás o para debilitar los lazos sagrados que actualmente las unen. Bien. Debéis sostener y defender la autoridad legítima de vuestro gobierno resistiendo con cuidado toda innovación de sus principios. Uno de los modos de asaltar el gobierno podrá ser alterar las formas de la constitución con pequeñas mutaciones que debiliten la energía del sistema, minando así lo que directamente no se podía derribar. Y en un país tan dilatado como el nuestro es indispensable que el gobierno tenga todo el vigor que sea compatible con la perfecta seguridad de la libertad. No está pidiendo autoritarismo, está pidiendo un gobierno fuerte que sirva para mantener los derechos que corresponden al pueblo soberano. Libertad, justicia y verdad. Totalmente, señor. En base a eso podemos construir la nación. Así es. Si quieres la felicidad y la prosperidad de tu nación, estos son los principios estructurales. Totalmente, señor. Perfectamente. Sí, señor. Washington se retira y lo hace como un estadista, dejando a su pueblo las palabras y recursos a emplear para defender las formas republicanas que son las que aseguran la felicidad del pueblo. Dije estadista, suena esta palabra respecto de Belgrano, ¿no es cierto? Sí. Dijimos que Belgrano fue estadista. Entonces, nosotros, al finalizar este pequeño ejercicio de vidas paralelas, nos encontramos como resultado que la inmortalidad de su pensamiento e ideales reúne a ambos próceres en los altares de la gloria. Ni Belgrano, ni Washington pudieron ofrecer un flanco a sus enemigos que sirviera para desacreditar sus enormes servicios a la patria. Su enorme amor a la libertad y sus deseos de que el pueblo independiente, la nueva nación, sea una nación seria, reconocida por su amplitud en cuanto a los goces de derechos civiles y políticos por parte de su población. Y ya termino, ya termino, porque quiero recordar lo que Belgrano quería para nuestro país y está en relación con el pensamiento de Washington. Porque este gran hombre dice, más adelante, observar con todas las naciones, se refiere a las relaciones exteriores, buena fe y justicia. Cultivar la paz y la armonía con todos es la conducta que ordena la religión y la moral. Dice, tratar de cumplir todos los tratados convenidos con otras naciones y hasta ahí llegar. ¿Se entiende? Se entiende perfectamente, profesor. ¿Ah? Perfecto. No entrar en relaciones de admiraciones porque la potencia me puede favorecer, porque me puede brindar mejor ayuda, porque allí ponemos en peligro la dependencia de la nación. Y estas ideas republicanas son las mismas que compartieron Belgrano y Washington, con una pequeña diferencia. Washington pudo concretarlas y el pueblo americano es amante, asésimo de la libertad, la verdad y la justicia. En lo que a nosotros refiere, y como ya lo repetí, Belgrano amó construir una nación de ese tipo. Su proyecto sigue inconcluso, pero no nos quedemos con la idea y aceptemos la comodidad de quedarnos en esa situación. Es tiempo de tratar de hacer realidad esa gran nación que soñó Belgrano. Así es. Totalmente, señor. Tiempo de construir para que el sueño de Belgrano sea realidad. Es posible. Claro que sí. Si nos comprometemos entre todos, claro que es posible. Claro, porque Belgrano nos decía, ¿por qué hay que defender la libertad? Porque es la fuerza, es la clave para que el hombre llegue más allá de lo posible. Claro. Así que, bueno, querido Walter, querida Rita, queridos amigos oyentes, otra vez con la mejor buena intención, he tratado de acercar a nuestro Belgrano a todos los corazones de ustedes. Les agradecemos mucho, profesor, como siempre. Y reiteramos las felicitaciones del día de ayer porque estas charlas belgranianas han sido declaradas de interés cultural por la honorable, en este caso, Consejo Deliberante de la Ciudad de Lavanda. Así que muchísimas gracias. Y nos estaremos saludando nuevamente el viernes, si le parece, profesor Desmediante. Será la última charla. Terminamos el mes de junio. Con eso terminaríamos el mes, digamos. Sí. Con eso terminaríamos el mes, exactamente. Profesor, muchísimas gracias por atendernos una vez más. Muy ilustrativa su clase. Hoy nos hemos quedado más callados que nunca porque nos parecía por demás interesante lo que nos contó durante toda la jornada. Bueno, gracias a ustedes. Por favor, a usted muchas gracias y saluda a Sara, por supuesto, como siempre. Muy amable. Los espero el viernes. Gracias, hasta el viernes. Hasta el viernes.